El presidente de Perú, Martín Vizcarra, admitió que el país está registrando un rebrote de contagios de COVID-19, por lo que su gobierno tomó una serie de medidas, entre ellas, el retorno a la inmovilización social los domingos. El mandatario peruano indicó que desde que comenzó el estado de emergencia en el país andino en marzo pasado, el virus ha tenido diferentes fases que permitieron modificar las restricciones con miras a avanzar hacia la reactivación y recuperación económica. Vamos, a partir de este domingo, a retornar a la inmovilización obligatoria los días domingo. Queremos y pensamos que es preferible retocer un paso solo el domingo para generar la responsabilidad de todos para nuevamente después recuperar las condiciones que todos quisiéramos tener. Entre otras medidas especiales, anunció la aplicación de cuarentena focalizada en cinco departamentos y 34 provincias del país, algunas en la ciudad capital de Lima, en las que se estarían registrando los mayores casos de contagio del nuevo coronavirus. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Chincua. Gracias. 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 Gracias.